Los hechos revelados. Seher y Yaman conflicto. El día que hemos estado esperando por fin ha llegado. Yaman le contó a Seher todos los hechos uno por uno. Sin embargo, el hecho de que la verdad salga a la luz no significa que todo vaya a estar bien. La verdadera prueba de Yaman comienza ahora. Confianza perdida. Yaman le había contado a Seher todos los hechos con evidencia y lo convenció de que era inocente. Sin embargo, los sucesos entre ambos son tan grandes que es imposible arreglarlos en tan poco tiempo. La mentira de Yaman fue tan grande que casi hace que Seher se convierta en un asesino y también muera. Por supuesto, el dúo, que pasó por problemas tan grandes, no pudo olvidar todo esto y abrazarse. La confianza perdida entre los dos necesita ser reconstruida. Para ello, a Yaman le espera un proceso largo y difícil. Yaman debe demostrarle cuánto se preocupa por Seher. Aunque esto es difícil para Yaman, por supuesto que no es imposible. Especialmente el hecho de que Seher se contuvo debido a su amor por Yaman, incluso en sus momentos más odiosos, nos muestra esto muy claramente. Pase lo que pase, Seher no tiene intención de renunciar a Yaman. Como antes otra vez, la persona que aumentará la confianza entre los dos está parada justo al lado de ellos. Si hay gente que piensa en Yusuf, esa persona no es Yusuf. Esta persona es Suhal. Como en el pasado, las dificultades y los males siempre habían unido a Seher y Yaman. Suhal, que ahora está haciendo planes para el mal, se asegurará de mala gana de que Seher y Yaman se acerquen más. Por otro lado, el creciente amor entre Ali y Duygu continúa haciéndose sentir cada vez más. Este amor será lo suficientemente fuerte como para eclipsar incluso el amor de Seher y Yaman. Yaman atrapará a Seher. Dijimos que la verdad ahora saldrá a la luz. Sin embargo, le explicamos que Yaman tenía que mantener su mano firme, de lo contrario habría consecuencias irreversibles. Con la participación de Suhal, esto está a punto de suceder. Yaman alcanzará a Seher. Yaman, que persigue a la mujer en medicina forense, logrará atraparla a pesar de todo tipo de dificultades. Para Yaman, ahora hay alguien para presenciar toda su historia. Yaman debe decirle rápidamente a Seher la verdad y quiere arreglar todos los equilibrios perturbados. Sin embargo, desconoce el plan de Seher. Cuando Yaman llega a la mansión, comprende esta situación. Seher planea zarpar en un nuevo viaje llevando también a Yusuf. A pesar de todas estas negatividades, Yaman alcanzará a Seher. Al atraparlo, dirá toda la verdad. Al escuchar todos estos hechos, Seher se asombrará. ¿Llegará la felicidad? Aunque el surgimiento de los hechos nos da la impresión de que vendrán días felices, esta situación no es nada fácil. La depresión que atravesará Seher con la verdad será muy dura. Sin embargo, el dúo superará esto con el tiempo y nos dará buenos días nuevamente. Por otro lado, las cosas están mejorando para Duygu y Ali. Los dos se volvieron más cercanos el uno al otro que nunca antes. El hecho de que Ali y Duygu actuarán juntos aceleró el trabajo. Sin embargo, para Duygu, aquí hay una situación muy difícil. Y si el hermano de Duygu no está vivo, Yaman ayudará a todas las heridas. Las crisis nerviosas de Seher no paran. Mientras Yaman intenta probar los hechos, oficialmente lucha para calmar a Seher. Entonces, ¿cuándo revelará Yaman la verdad? ¿Cuándo termina este calvario? Cuenta atrás para el final feliz. Es solo cuestión de tiempo antes de que Yaman revele la verdad en la serie Eman. No hay obstáculo para encontrar al forense y revelar la verdad. Sin embargo, el deterioro de la salud de Seher parece confundir las cosas. La crítica situación de Seher. Yaman es la única persona que puede salvar a Seher de esta crisis. De hecho, él es quien pondrá fin a todo este lío. Para ello, hemos llegado al final de la cuenta atrás de los residuos. Esta semana, Yaman pondrá fin a toda esta confusión y le dirá a Seher la verdad con pruebas. La felicidad que anhelábamos en la serie ya está de vuelta. Por otro lado, los disparos de Ali lo hicieron acercarse a Duygu. Como dijimos en nuestros resúmenes anteriores, Ali y Duygu trabajarán como un buen equipo para encontrar a la desaparecida Yasemin. No hay nada que estos dos policías decididos y exitosos no puedan lograr juntos. De hecho, esta armonía y unidad es candidata para mostrarnos un amor muy hermoso en el futuro. Yaman está loco. La verdad saldrá a la luz o saldrá a la luz. Aunque Seher quería que arrestaran a Yaman, Yaman logró salir de la cárcel. Sin embargo, el tiempo se acaba para Yaman. Ahora tiene que revelar la verdad lo antes posible. De lo contrario, está a punto de llegar a un final irreversible. ¿Encontrará Yaman al colaborador? Mientras Yaman busca una manera de revelar la verdad persiguiendo a la mujer forense, todavía tiene dificultades. Un mensaje al forense lo hace huir. Yaman tiene que perseguir a Aizun, que huye de él, entre muchos obstáculos. Debido a todos estos contratiempos, Yaman tiene que mantener la mano firme y revelar la verdad lo antes posible. De hecho, hemos visto muchas veces la terquedad y el éxito de Kirimli. No hace mucho, había rastreado a su enemigo, los camelles. Es solo cuestión de tiempo antes de que encuentre a Aizun. Seher continúa oponiéndose a Yaman. Sin embargo, Crimea está decidida a poner fin a esta situación pase lo que pase. La mayor prueba de esto es que, a pesar de la terquedad de Seher, Yaman la toma por la fuerza. Por otro lado, Ali recibió un disparo durante el conflicto. Duygu, cuya vida fue salvada por Ali, vio esta situación y corrió hacia ella. Es hora de que Duygu pague su deuda de vida con Ali. Nuestros héroes, que luchan con los peligros, se acercarán día a día con estas dificultades. Yaman arrestado. Seher perseguirá la verdad. Mientras dice que la verdad saldrá a la luz, Seher y Yaman se encontrarán cara a cara. Las cosas nuevamente se han arrastrado a un punto inextricable. Seher envió las imágenes que encontró en el teléfono de Yaman a Firat, poniéndolo en una situación muy difícil. Yaman ahora tuvo que lidiar con diferentes problemas debido a lo que sucedió. La verdad saldrá a la luz. Si recordamos lo que dijo Yaman Kirmisili, después de lo que le sucedió a Yaman, le dijo a Firat. Hagas lo que hagas, la verdad saldrá a la luz tarde o temprano. Aunque Seher pone a Yaman en una situación tan difícil, la verdad saldrá a la luz. Seher verá que Yaman es inocente y que todo esto es un juego de Iqbal. Entonces, ¿cómo sucederá esto? ¿Cómo se dará cuenta Seher de que Yaman es inocente?